Hoy es el domingo 27 de mayo del año 2018 y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo con las elecciones presidenciales de Colombia. El día de hoy se ha efectuado la primer vuelta de los comicios presidenciales en Colombia. A continuación le presentamos los resultados. Con casi el 100% de las actas computadas el candidato Iván Duque lidera la elección con un 39,11% de los votos. Gustavo Petro da la sorpresa y se posiciona en segundo lugar. Petro obtiene un 25,10% de los votos. En tercer lugar se encuentra Sergio Fajardo con un 23,77% de los votos. El candidato oficialista Germán Vargas obtiene tan solo un 7,25% de los votos. Estos resultados nos indican varias cosas. En primer lugar los electores han castigado fuertemente al oficialismo mandándolo a un cuarto lugar. El actual presidente de Colombia Juan Manuel Santos tiene un nivel de aprobación inferior al 20%, su candidato Germán Vargas ha obtenido tan solo un 7% de los votos. Iván Duque, candidato del expresidente Álvaro Uribe, se posiciona como el favorito para ganar la segunda vuelta el próximo 17 de junio. Iván Duque ha logrado ganar las elecciones por dos razones principales. Por un lado lo ha favorecido el enojo social con el actual gobierno y por el otro ha logrado capitalizar el miedo de un gran sector de los colombianos que temen la llegada de Gustavo Petro al poder. Iván Duque tiene tan solo 41 años y de ganar se convertiría en uno de los presidentes más jóvenes que ha logrado tener ese país. El expresidente Álvaro Uribe sin lugar a dudas es el mayor impulsor de la carrera de Iván Duque. De ganar las próximas elecciones, la duda que surge en los colombianos es sobre quién realmente gobernará en el palacio de Nariño, Duque o Uribe. Gustavo Petro por su parte ha logrado pasar a la segunda vuelta. Esta es la primera ocasión en que un candidato de izquierda logra pasar a la segunda vuelta desde hace mucho tiempo. También es interesante mencionar que la izquierda en Colombia ha logrado obtener una votación histórica gracias a la candidatura de Gustavo Petro. La pregunta es quién podrá lograr ganar la segunda vuelta, Iván Duque o Gustavo Petro. El factor decisivo lo hallamos en los votos que ha obtenido el tercer lugar Sergio Fajardo. Si Petro logra sumar los votos que obtuvo Fajardo en la primera vuelta, sin duda se convertiría en el próximo presidente de Colombia. El próximo 17 de junio los colombianos podrán elegir cuatro años más de uribismo con Iván Duque o en su defecto votar por Gustavo Petro. Por su parte el reto de Gustavo Petro lo hallamos en intentar convencer a la sociedad colombiana que no es un peligro para su país. En conclusión el próximo 17 de junio la izquierda podría hacer historia en Colombia, un país históricamente inclinado a votar por la derecha. Sin embargo tenemos que reconocer que al día de hoy el favorito para ganar las próximas elecciones en Colombia es sin duda Iván Duque. El reto de Duque consiste en tratar de convencer a sus electores que realmente él es el que va a gobernar por los próximos cuatro años y no Álvaro Uribe. Debemos de recordar que un sector de la sociedad colombiana lo que menos desea es precisamente volver a ser gobernado por el expresidente Álvaro Uribe. También es cierto que un sector de la sociedad colombiana cree que votar por Gustavo Petro es avalar en los hechos al gobierno de Venezuela. Por lo tanto el fiel de la balanza será sin duda el candidato Fajardo quien se quedó con el tercer lugar. Si Petro logra hacer una alianza con Fajardo muy posiblemente se podría convertir en el próximo presidente de Colombia. Debemos de recordar que no siempre el que gana en la primera vuelta gana en la segunda. Déjenos sus comentarios y díganos quién cree que pueda ganar la segunda vuelta presidencial en Colombia. Gustavo Petro o Iván Duque. Gracias, suscríbete y seguiremos informando. Si deseas continuar viendo más contenido da click de este lado y si deseas suscribirte a este canal hazlo de este lado. Gracias.